Buen lunes, mi gente maravillosa de Javeriana Estéreo, Cali. Hola amigos, qué rico estar compartiendo con ustedes. Acá en Barcelona son las 2 de la tarde, pero yo sé que por allá están de mañanita desayunando bien rico, hoy ayendo al trabajo, así que les mando un abrazo gigante. Y hoy les preparé un temita bastante pedido por muchos de ustedes, del cual no nos salvamos ninguno, porque son estos temas polarizados donde o uno está muy de un lado, o uno está muy del otro, o cuando vive esos momentos maravillosos, pues se logra tener un buen equilibrio. Así que para hablar de este tema he preparado una serie de bambús, tengo un bosque de bambú y tengo una pilita de piedras. Los bambús van a representar a la flexibilidad, porque evidentemente un bambú se puede torcer para cualquier lado sin partirse. Y por el otro lado tengo unas piedras pesadísimas, fuertísimas que suelo levantarlas, ya me cansan la mano, que van a representar a la rigidez. Así que el tema de hoy es ¿qué tan flexible estás? ¿Qué tan rígido estás? Porque siempre esas chequeaditas personales a uno le sientan bien. Y hay momentos de la vida donde, digámonos la verdad, uno tiene la tendencia a irse más a un lado o irse al otro. Así que, primero que todo, vamos a empezar con la flexibilidad del bambú. ¿Qué tan bambú te sientes? Porque resulta que la gente que es muy flexible tiene cualidades bien bonitas. Como, por ejemplo, son personas que saben negociar, son personas que saben sentarse, ¿no? de lado y lado y ganar de los dos lados. Cuando yo hice mi primer proyecto editorial en Colombia, mi primer editor fue Germán Manga, y me acuerdo que me cambió la vida con una pregunta bellísima que me marcó el resto de mi carrera. Cuando le pasé la cotización, me dijo, ¿tú quedas bien? Yo quedo bien. Aquí lo importante es que los dos quedemos bien. Y tuve la suerte de empezar adolescente, ¿no? A enfocar así la vida. Qué rico que a todos nos vaya bien. Qué rico que nadie se sienta marraneado, que nadie se sienta en posición de inferioridad, y que todos sintamos que estamos haciendo algo grandioso por los demás y por nosotros mismos. Así que la capacidad de negociar es súper importante para la flexibilidad. Otra cosa importante es empatizar. ¿Cómo se está sintiendo la otra persona? ¿Esto qué está pasando? ¿Cómo hace que la otra persona se sienta? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué habló así? ¿Por qué reaccionó de determinada manera? Es decir, salirme de este ser donde estoy mirando este ombligo, yo me siento el centro del mundo, y poder por un momento sentir a la otra persona, conectar con esa otra persona. Importante entender, ir más allá del hecho, ir más allá de eso que pasó. Entender qué fue lo que nos llevó a eso. Es súper importante siempre. La comprensión es una de las dimensiones más altas a la que puede llegar el ser humano. Y atención, entender no quiere decir, muchas veces con el análisis racional, sino muchas veces también es entender desde el corazón. Qué rico verlos ahí conectados. Me emociona muchísimo. Importante escuchar. Una persona flexible sabe sentarse enfrente a otra persona y tener una escucha activa. Escucha activa no es, me voy a sentar a esperar a darle su minuto de tiempo para que me diga, y yo después voy a rebatir con otra razón, porque voy a jugar a concursar, sino realmente, activamente. ¿Quién está diciendo a la otra persona que es tan importante para mí entender y que yo de pronto no había visto? Cualidad importante también, debatir. No es verdad que la gente madura, ni que la gente muy pila, ni que la gente extremadamente evolucionada no debata, ¿no? Lo que pasa es que sabe hacerlo bien. Es importante sentarse y decir, oye, mira, a mí tal cosa no me hizo sentir bien. Oye, mira, a mí tal cosa yo no estoy de acuerdo. Y llegar, como decía al principio, a una buena negociación. Explorar. La gente flexible sale de esta zona, ¿no? Sale de este centro que hay dentro de mí para poder explorar en el otro. ¿Tú cómo preparas el café? ¿Cómo es que tú te comes tal cosa? Cuando tú viajas, ¿dónde es que compras los pasajes? Ah, yo los compro en tal otra parte. Siempre este intercambio es el que a uno lo hace crecer. Atención, no quiere decir que yo voy a empezar a orar como la otra persona, ni que yo voy a cambiar mi manera de preparar el café. Simplemente voy a incluir, a incorporar en mi vida otro mundo más. Voy a saber que hay otra posibilidad más. Y la cosa más importante, que la gente es muy flexible, es que es capaz de crear una tercera realidad. Mi realidad, sumada a tu realidad, y esta es la matemática de los milagros, forma una tercera realidad. Yo no te estoy imponiendo nada, ni tú me estás imponiendo algo. Estamos juntando las dos maneras de hacer algo y de ahí tiene que nacer una tercera, que a los dos nos traiga armonía y nos traiga bienestar. Esto es bellísimo. ¿Qué se contrapone? La gente es dura como una piedra, como una roca. Estas personas inamovibles que están paradas en una posición, en una versión, en una decisión, y de ahí no se mueven más, que realmente parecen una piedra. ¿Qué pasa? Estas personas tan rígidas pues empiezan a desarrollar hábitos, como por ejemplo, estar siempre censurando. Eso está bien, eso está mal, ¿no? Estos juicios de valor tan fuertes están siempre corrigiendo. Ah, no, eso no es así. Esto se hace de esta otra manera. Por lo tanto, se ponen siempre en una posición de superioridad y hacen sentir al otro en una posición de inferioridad. Solamente tienen una personal manera de hacer las cosas. Es que yo las hago así y a mí me salen bien. A lo cual, todo lo demás está equivocado. A veces tener una conversación, a veces tener una negociación con este tipo de actitud es bastante despedidor. Oprimen. Tantas veces tienen un comportamiento que es de opresión hacia el prójimo porque las cosas se hacen de esta manera dictatorial. Entonces, pues, hace que el prójimo se achante, se ponga de lado, haga las cosas escondidas o no las haga o quede inhibido, etcétera, etcétera, porque realmente no se siente a gusto, se siente inhibido, oprimido. La persona rígida muchas veces es dominante porque entra en una competencia. Yo mando el juego, aquí mando yo. Las reglas son las que yo pongo y por lo tanto se hacen como yo quiera. Y por eso es que es tan difícil muchas veces para estas personas poder tener una convivencia armónica, no porque las cosas solo se hacen de una manera, entonces no puede crearse la tercera realidad. Y por último, la imposición, ¿no? Es esto que viene desarrollado de cuando uno es chiquito, por eso es tan importante cuando uno es chiquito quitarle a los niños este hábito de yo mando el juego, ¿no? Y vivir en equipo. Vamos a hacer las cosas entre todos y vamos a lograr generar un sistema de convivencia basado en un intercambio horizontal, no vertical. Una cosa muy importante con respecto a la flexibilidad y hay que tener cuidado y es cuando uno se va a ese polo donde también sobrevalora ser flexible. ¿Qué puede pasar cuando uno es súper demasiado excesivamente flexible? Pues puede parecer maleable, puede parecer sumiso, puede parecer demasiado complaciente y por lo tanto hace que la otra persona tome ventaja o quiera aprovecharse o se dé cuenta que aquí hay un poquito de inseguridad porque yo estoy aquí intentando doblarme a donde sea posible con tal de gustarle al pródigo. Entonces, también tengo que tener cuidado de no caer en tantos extremos. vámonos a los chinos, horror, que la cultura china milenaria, ancestral, guau, si en muchas cosas tenía razón. Lao Tzu tenía una frase muy bonita que decía la rigidez es una propiedad de la muerte. cuando uno se mantiene fijo, estático en una posición realmente empieza a morir por un lado porque empieza a desconectarse de los demás y uno necesita de esta interacción, de este intercambio, de este nutrirse mutuamente con los demás y por el otro lado porque es cierto, yo las cosas solo las hago así, yo en mi trabajo solo me muevo de una manera, no a mí todas estas innovaciones no me van, yo peleo con eso, pues vaya cerrando el negocio porque grandes emporios se han visto caer por este concepto rígido que muchas veces es soberbio. Así que este mismo señor Lao Tzu nos recuerda que así como la piedra es tan dura, el agua es muy blanda y sin embargo no hay nada que resista más que el agua. Así que be water my friend es uno de los recordelis del día. Volvemos a lo que les estaba diciendo de la flexibilidad, hay una cosa que hay que tener cuidado y es esa persona que está usando siempre la frase de a mí me da lo mismo, no, pero ¿qué prefieres? ¿Quieres vino tinto o quieres vino blanco? No, no me da igual, pero ¿qué quieres? ¿Carne no sé qué o pollo no sé cuándo? No, 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 a mí todo me va bien. Atención porque cuando uno se va polarizando tanto puede hasta tener una, puede emanar una sensación de incomodidad al prójimo porque uno dice realmente que le gusta esta persona quién es y muchas veces uno sin querer de tanto mostrarse flexible, de tanto mostrarse adaptable, pues realmente lo que está demostrando es que uno ni se conoce y todo el tiempo está orbitando en que los demás estén bien a costa de uno. Así que también ahí hay que tener un punto medio, ¿no? Poder decir, mire, yo realmente también lo que más me gusta comer es pescado, pero no tengo ningún problema en comer pollo hoy. Una cosa donde uno pueda negociar, donde uno pueda darle gusto a la otra persona, lo que sé, por ejemplo, con el fútbol, ¿no? No, mire, a mí no me gusta el fútbol, pero yo no tengo ningún problema en irme a sentar y ver un patio a fútbol para ser regio, ver una cervecita bien sabrosa mientras tanto. Esto es importante. Darwin sí tiene razón, efectivamente, las especies que sobreviven son las más adaptables y esto evidentemente incluye a los humanos, uno tiene que saber adaptarse, pero sin diluirse, sin perderse y sabiendo quién es uno. Fundamental. Así que, el otro lado es el hiperrígido, resulta que la persona que es pero dura como una piedra inamovible, esa no se mueve de ahí, también en los demás emite unas sensaciones que no son muy agradables, por ejemplo, resultan desgastantes, son personas que muchas veces porque tienen estos niveles de exigencia tan altos, ¿no? porque son tan dominantes así que la otra persona se agote, así que muchas veces no lo convidan, no lo llaman, no lo llevan a algo porque es que andar con esto, a veces es un poquito tóxico, ¿no? Son pesados y el nivel de exigencia a veces uno no lo puede o no lo quiere llenar, entonces uno prefiere a veces dejéndola de lado, no lo llamemos a esta fiesta, no la llamemos a este paseo porque es que esta persona realmente molesta mucho, así que como siempre a tener cuidado. una señal linda de que una persona es deliciosamente flexible es que te buscan personas diferentes, es curioso, ¿no? personas que uno sabe que creen algo completamente opuesto o que tienen una manera muy, muy distinta de ver las cosas, pero esa persona quiere tener un diálogo contigo y quiere tener un diálogo de respeto, de equidad, de simpatía, de empatía, ¿no? ¿por qué? Porque esa persona sabe que tu manera flexible de ver las cosas le va a dar una visión divergente a lo que ella se está cuestionando y posiblemente le va a ayudar a hacer una elaboración personal un poquito más rica, un poquito más útil. Entonces, esto es súper bonito cuando otra gente con otras visiones acude a que una persona flexible le dé una manito opuesto a la persona que es rígida a la cual muchas veces ¿qué le sucede? Le dejan de contar cosas, le dejan de consultar cosas porque lo que uno va a escuchar más o menos es una cátedra o puede ser un regaño o puede ser una manera un poquito dura de asumir la cuestión. Así que como siempre intentar mantener un equilibrio entre no volverse ni muy algo ni muy lo otro no ser ni muy piedra ni tampoco pues arrastrarse por el suelo porque el bambú es justo. Cosa muy importante. Los invito a hacer el siguiente ejercicio con los dedos. Cuando yo voy a llamarle la atención a otra persona cuando yo voy a hacer un llamado de atención cuando yo voy a acusarla de algo cuando yo voy a llamarle no mira tú hiciste tal cosa uno hace este ejercicio con el dedo índice uno indica uno apunta está apuntando a la otra persona ¿no? y la acusa tú pero se le olvida ver en la mano los otros dedos resulta que estos tres deditos me están apuntando a mí lo que quiere decir que lo que yo estoy viendo equivocado molesto en la otra persona me está recordando algo en mí que yo todavía no he terminado de resolver esto es una cosa muy importante y que requiere de muchísimo trabajo personal porque quiere decir que dejo de culpabilizar a los otros para comenzar a mirarme así que la próxima vez que yo le haga así a alguien tengo que recordar qué hay de esa persona que me está fastidiando porque yo sé que lo tengo dentro de mí así que lo que no tengo resuelto es lo que yo intento cambiar en los demás lo que yo no tengo sanado es lo que yo estoy intentando que los demás mejoren tengo que empezar por mí siempre tener conciencia que los demás son espejo de mi vida los demás me están recortando quién soy los demás me están mostrando mi luz y me están mostrando también mi sombra así que una cosa muy interesante a lo cual ya concluye este tema es seguridad e inseguridad cuando yo sé quién soy cuando yo sé que a mí lo que más me gusta es tomar vino tinto pero no pierdo nada tomando vino blanco cuando yo me voy conociendo y voy sabiendo de verdad que me viene al alma y que me hace sentir vacío puedo hacer esas cosas a veces que en otros tiempos me hacían sentir vacío porque ya en este momento yo sé quién soy cuando yo sé quién soy yo estoy lleno siempre estoy lleno por dentro tengo seguridad estoy centrado estoy empoderado estoy completamente apropiado de mi existencia por lo cual yo puedo tener una conversación con otra persona que piensa completamente lo opuesto a mí me puedo meter en temas que pueden ser durísimos como por ejemplo la eutanasia el aborto etcétera etcétera y no desentrarme no sacar los ojos a la otra persona poder escucharla y poder además crecer en conjunto de las opiniones que pueden ser divergentes pero eso solamente se logra cuando yo me he trabajado y cuando yo realmente me he sentado a acordarme quién soy yo recomiendo un test ese test tú me vas a hacer desde que es chiquito no cuál es tu color favorito tu comida favorita tu bebida favorita tu animal favorito etcétera etcétera esos no son ejercicios de niños ni son de personas inmaduras todo lo contrario son personas que se toman de molestia cada rato de acordarse quién son ahora les hago una simple pregunta en este momento de tu vida cuál es tu color favorito así que cuando yo ya desarrollo una postura lo que no es lo mismo de esta sumisión ni de esta falta de decisión ni de definición cuando yo ya tengo una postura definida es cuando yo puedo sentarme enfrente de otra persona y disfrutar de su diferencia ¿por qué? porque no me siento amenazada porque me siento completa así que bajo mi seguridad nos podemos sentarnos dos tranquilamente a ver cómo co-creamos esta tercera realidad divina de la cual les hablo que humildemente pienso que es a donde todos tendríamos que ir llegando cada vez que interactuamos con otra persona ejercicios para la flexibilidad ¿cómo volverse más flexible por favor? ¡ay! me fascina pues conociendo abriéndose desarrollando este espíritu curioso que todos tenemos por dentro porque lo tenemos todos lo que pasa es que a veces no nos han ido callando culturalmente nos han ido diciendo que eso no está bien que no seamos tan chismosos que no seamos tan preguntones etcétera etcétera pero volverse a conectar con ese conocimiento delicioso yo te invito a que explores otras teorías leas otras filosofías por ejemplo tengo a mi amiga Patricia que le encanta la educación y hace unos podcasts maravillosos no mira diferentes teorías que hay acerca de la educación es un especial ahora sobre eso interesantísimo mira léetelas a ver hombre si me sigue gustando la misma hola no mire yo descubrí esta otra y con esta otra enriquezco pero porque la mezclo con la otra uno va cambiando uno va moviéndose porque realmente todos en el fondo tenemos este espíritu esto es humano no estaríamos hoy en día acá si no fuéramos así Darwin tiene toda la razón nos hemos ido adaptando así que readaptémonos y sepamos integrar a nuestra vida las cosas nuevas las cosas bonitas interesantes así que importante lo que les decía hace un rato habla con la gente diferente no le tengas miedo pero no hables en plan de competencia no hables a ver quién tiene más razón no o quién convence al otro no simplemente comparte qué rico sentarse a compartir cada uno después se para con su credo y no pasó nada última piedra que tengo acá no sé si saben que en Colombia tenemos una expresión divertidísima que es fulanito me sacó la piedra no fulanito me sacó la rabia tengo aquí mi última piedra que no se la voy a tirar a nadie porque estamos muy contentos todos que es cómo se aumenta la rigidez porque la rigidez si uno no la atiende si uno no la mira es peligrosa porque cada vez se va haciendo más rígida si yo dejo algo quieto miren que cada vez se va oxidando más y moverlo después muchas veces resulta difícil cuando hay óxido arrancar esa cosa es dura así que cómo se alimenta la rigidez oyendo siempre los mismos programas viendo los mismos canales de televisión mirando el mismo tipo de película leyendo el mismo periódico si yo estoy matriculadísimo en una ideología particular y yo quiero solamente ver esa verdad pues basta que yo simplemente lea ese periódico por eso es tan importante que uno se dé una paneadita por varias cosas solamente para saber cómo piensan los demás no para más nada pero para darse cuenta que el egocentrismo es solamente porque soy yo desde mi yo pero hay otros yo alrededor mío y pues yo necesito saber ellos también qué están pensando y qué están creyendo importante cuando yo ando siempre con la misma gente nuestros grupos cerrados estos clanes que están por ahí no de inamovibles evidentemente vamos a hablar siempre de lo mismo y pues claro nos vamos a sentir portadores de la verdad porque esta es una verdad que hemos conciliado en ese grupo pero hay otras verdades así que es muy importante salir con gente diferente y hablar de varias cosas no solo de la misma vistiéndote de la misma manera no es que a mí me dijeron que yo tenía que ir al trabajo de determinada forma yo para hacer deporte de determinada forma yo para ir a rumbear de determinada forma y resulta que hay otras formas y no hay nada más sabroso que variar porque cuando uno varía se vuelve más creativo y por último si yo quiero ser más rígido no me pongo a fuego me mantengo de ladito no me meto no me involucro miro las cosas desde el ladito pero que nada me toque ¿por qué? porque no me expongo así que importante para la flexibilidad vivir y dejarse vivir bueno mi gente bella me quedo por hoy acá gracias por estar aquí esta es una transmisión en directo para Javriana Estéreo en Cali estoy transmitiendo por Facebook por Instagram y les agradezco infinitamente esta compañía tan preciosa conmigo